Próximo en Brunetta, el clásico tiro que viene, Brunetta, 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 Brunetta. Bueno, la verdad que sí, un paso en mi carrera muy importante y que me va a quedar muy marcado en el club, en Santo Laguna, que la verdad el primer día me trataron como en mi casa en todos sentidos, tanto dentro de lo que es el club como fuera. Es un club muy completo que se dedica, más allá del fútbol, se dedica a otras cosas muy lindas y la verdad que, como te digo, se va a extrañar un poco el club. Se deja una familia, se dejan amigos. La verdad que Santo me brindó tener una regularidad que no había tenido en mi carrera, me brindó una estabilidad emocional que para mí eso también es muy importante. Y bueno, hoy me toca irme por el pago de la cláusula de decisión y afrontar un nuevo reto también muy importante para mí. Agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos y obviamente en los momentos que más necesitábamos. Y nada, desearle lo mejor al club de acá en adelante, que la verdad que se lo merece.